un objetivo compartido. Mostrar los pozos. El grupo de vecinos, profesionales, técnicos, emprendedores, artesanos, productores, guías de turismo, artistas y estudiantes que conforman red ánimas, se había marcado como objetivo poder mostrar los pozos azules. A su vez, Ernesto Toledo, por cuyo campo se encuentra el acceso, tenía la misma meta que red ánimas, que la gente pudiera subir a la sierra y disfrutar de los pozos, pero quería estar tranquilo en ese lugar que le eligió para vivir. Contó que cada fin de semana, no menos de 40 personas intentaban llegar a los pozos azules. De repente estaba comiendo y veía un auto que se acercaba preguntando por los pozos. Esto era una romería, aseguró Ernesto. Entonces comenzaron los contactos con red ánimas y establecieron un sendero para poder entrar sin molestar.